En muchos años aquí con esta clínica, este año cumplí nueve años con mi clínica de baloncesto. Yo estoy muy estático porque es un año, yo creo, entrar más en la condición física. En este año yo creo que tengo más niñas de los años pasados, entonces más sueño, las básicas, las formaciones, las técnicas de tiro, las técnicas de bol, de posición fundamentales y las defensas y cómo sabe jugar en un sistema. Eso para mí es muy importante este año.